Voy a realizar una parte de la hilera número 11 introduciendo un negro, un lila, un negro, tres morados y un negro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 15. Dos negros, dos morados, un negro, un lila y un negro. Gracias. 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 Realizaré la hilera número 16. Un negro, un lila, un negro, tres morados y un negro. Gracias. 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 Hilera número 16, un negro, un lila, un negro, tres morados y un negro. Gracias. Gracias. Hilera número 17, tres negros, tres morados, un negro, un lila y un negro. Gracias. Gracias. Voy a continuar con la hilera número 18, un negro, un lila, un negro y tres morados. Gracias. 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 Un negro, dos morados y dos negros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un negro y un lila para que al momento de meterlos el lila nos quede de este lado. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora vamos a comenzar hacia acá, la otra parte del dije, realizando la hilera número 18, cuatro negros. Gracias. 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 Y lo voy a dirigir hacia esta délica para continuar con nuestra hilera número 19. Gracias. 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 Para continuar con nuestra hilera número 19 vamos a colocar dos morados, dos negros. Gracias. 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 tres morados. tres morados, un negro, un lila, cinco negros, tres morados. dos, tres morados, uno, dos cuáros, dos cuáros. Dosero no. dos, cuatro. Xác kilo, Un lila, un negro. Tres morados y un negro. Tres morados y un negro. Tres morados y un negro. Tres morados. Tres morados y un negro. 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 hilera número 16 un negro dos morados un negro un lila y un negro un negro un negro un negro un Definitely Gracias. Hilera número 15, dos negros, dos morados y un negro. Hilera número 14, dos negros, dos morados y un negro. Hilera número 15, dos morados y un negro. Hilera número 13, dos negros, dos morados y un negro. Hilera número 15, dos morados y un negro. Hilera número 15, dos morados y un negro. Hilera número 12, dos negros, dos morados y un negro. Hilera número 15, dos morados y un negro. hilera número 11 un negro, cuatro morados y un negro un negro, cuatro morados y un negro un negro, cuatro morados y un negro y terminada, entonces ahora vamos a unirlas un negro, cuatro morados y un negro y un negro y un negro, cuatro morados y un negro Gracias. Gracias. Gracias.